Siempre Estoy hasta la polla de tantísimas cosas Que ya no sé ni por dónde empezar el tema Así es que voy a dejar que mi rima fluya Y que salga lo que quiera Estoy hasta la polla de las guerras De saber que aún hay gente que es capaz de matar Por defender los colores de una bandera Estoy harto de ETA y de los niños de mi barrio Que juegan a ser mayores pasando papelas Metido en peleas, vagando por bares Con alma en pena, contando colegas Con los dedos de una mano que nunca se llenan Estoy hasta la polla de que todos sean problemas De que para los jóvenes todos sean barreras Porque no nos pones también el toque de queda Ya que ya nos has prohibido el beber en las aceras Y estoy harto del típico empresario millonario Que se llena la cartera Con el dinero de la gente de la clase obrera Como el caso GES cartera Estoy hasta la polla de ver que nada es como era Hay gente que entra nueva y que no es sincera Solo buscan pelas, follarse a las raperas Hacer temas de mierda y vagar por ahí de estrella Siempre hay razones para estar hasta la polla Y lo siento mucho chico pero tú eres una de ellas Tú eres una de ellas, tú eres una Siempre hay motivos para estar hasta la polla Más bien en el curro discutes con tu novia Llegan las facturas, no tienes la paroja Te sientes encerrado, sufre de claustrofobia Siempre hay motivos para estar hasta la polla Más bien en el curro discutes con tu novia Llegan las facturas, no tienes la paroja Te sientes encerrado, sufre de claustrofobia Estoy hasta la polla de todo el mundo discográfico Estoy hasta la polla del tráfico pero no del de drogas Estoy hasta la polla de las modas Y de ver que sigues todas no me jodas Estoy hasta la polla de ver bodas que terminan en divorcio Estoy hasta la polla de no entrar en el negocio musical Y de ver muchos que sí sonando mal Estoy hasta la polla de todo pero no de ser MC Y es normal porque me hace sentir vivo Te lo digo, desespero porque estoy hasta la polla de Rajoy Zapatero Estoy hasta la polla de que mueva mi vida y mi dinero Estoy hasta la polla del clero y de un papa embustero Pero espera porque estoy hasta la polla del caerá Y de ver muertes inútiles Estoy hasta la polla que suceda con civiles Pero dile, dile, del tren del OCM todos eran inocentes Estoy hasta la polla del cinismo de la gente y de las muertes a cuchillo Estoy hasta la polla de tantísimas cosas que mejor paso al escribillo Siempre hay motivos para estar hasta la polla Siempre, siempre, siempre hay motivos para estar hasta la polla Siempre, siempre, siempre hay motivos para estar hasta la polla Vas bien en el curro, discutes con tu novia Llegan las facturas, no tienes la panoja Te sientes encerrado, sufre de claustrofobia Siempre hay motivos para estar hasta la polla Vas bien en el curro, discutes con tu novia Llegan las facturas, no tienes la panoja Te sientes encerrado, sufre de claustrofobia Nostrofobia Nostrofobia Nostrofobia